El otro gran reto tiene que ver con que nosotros tenemos que plantear que si no hay recursos y si no tenemos posibilidad las organizaciones de mujeres y de la sociedad civil de seguir haciendo la accountability, que para eso necesitamos recursos, nuestros gobiernos van a implementar siempre a medias tanto Caido como cualquier otro compromiso. Por lo tanto es muy importante eso y esto no se ha cumplido. Rosy, eso no se ha cumplido y eso es algo que tenemos que insistir y bregar por ello.